Y los fariseos y los escribas le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Repita la palabra sorprendida. Sorprendida. ¿Qué están haciendo los fariseos? ¿Saben qué hacen los fariseos? Ponen la lupa. Vamos a ver a quién sorprendemos. ¡Ay, allá está Petronila! La sorprendimos infragante. Venga para acá. Los escribas y los fariseos andan con una lupa. Ahorita van a decirlo protestante. Pues es el curatorio que anda con una lupa. Aquí lo veo. Yo lo entiendo. Andan con una lupa para ver quién es el que se equivoca, quién es el que peca. ¿Para qué? Los escribas y los fariseos. ¿Otra vez? Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Para qué andan con una lupa? Para sorprender el pecado a la gente. ¿Quién es el que le escriba el fariseo? Observe que el que le escriba el fariseo no ve su pecado. Anda viendo con una lupa el pecado del vecino, de la vecina, de la suegra, de la nieta, del nieto, del sobrino, del hermano, del petronilo y del cura. De ese anda viendo el fariseo. Para sorprender el pecado. Para sorprender el pecado. ¡Ojo! Siempre lo van a encontrar. Encontraron a una mujer en vagante adulterio. Esto representa el mundo de hoy. El mundo de hoy que anda mirando quién se equivoca, quién peca, para juzgarle y condenarle. Para difamarle, para destruirle, para aplastarle. Para enterrarle vivo. Esos son los fariseos. Salen la oreja, pongan la lupa y hagan el resumen. Porque sucedió algo muy importante. Una enseñanza muy grande que debemos observar. Porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas. Y los fariseos. Otro grupito. Otra vez. Y los escribas. Y los fariseos. Esos no estaban en la mesa con publicanos y pecadores. Por un lado están los cristianos con Cristo. Comiendo con publicanos y pecadores. Por otro lado están los fariseos. Usted en qué grupo quiere estar. Escoja. Siga. Y los escribas y los fariseos. Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. Se escandalizaron. Comiendo con publicanos y pecadores. Viendo los comer con los publicanos y pecadores. Dijeron a los discípulos. Dijeron a quién. Para la oreja. La tentación del diablo. Aquí está la tentación. El diablo le manda a los discípulos de Cristo. O sea. A ustedes y a mí. El diablo va a mandar fariseos y escribas. Le mandó el diablo a los fariseos y escribas. A los discípulos. Repítan. Los escribas y los fariseos. Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. Dijeron a los discípulos. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Le están reclamando a los discípulos. El mundo de hoy le reclama a los discípulos de Cristo. Por comer con publicanos y pecadores. Los fariseos de hoy siguen existiendo. Y no permite. No quiere. Que los discípulos de Cristo. Coman con publicanos y pecadores. No puede ser. ¿Cómo es eso? Comer con publicanos y pecadores. No. Esa churma no. No podemos. Contaminarnos. Al oír esto. Jesús les dijo. Los sanos. No tienen necesidad de médico. Él es el cordero. Que quita. El pecado. Pues los sanos no necesitan de médico. Si no los enfermos. Si no los enfermos. Él viene a sanar. No he venido a llamar a justos. Si no a pecadores. Entonces el cordero de Dios ama a los pecadores. Los discípulos de Cristo deben amar a los pecadores. Los fariseos. La iglesia se ha llenado de fariseos. Que no aman a los pecadores. Que no comen con los pecadores. Que dicen yo pecado no tengo. Pero Cristo. Dice. Yo no vine por los sanos. No son los sanos los que necesitan de médico. Si no los enfermos. Yo no vine por los justos. Yo vine por los. ¿Por qué dice Cristo yo no vine por los justos? Porque la tentación diaria de ustedes y la tentación mía es creernos justos. Es creernos impecables. Es considerarnos impecables ante los demás. Los pecadores son los demás. Yo soy justo. Y dice Jesús. Tú que te creeré justo eres un fariseo. Tú que te creeré justo. Yo no vine por ti. Chao contigo. Yo no quiero nada contigo. Yo no vine por los justos. Yo vine por los pecadores. La tentación del cristiano es echar a un lado al pecador. En vez de tenderle la mano. En vez de predicarle. En vez de buscarlo para Cristo. Lo desecha. Lo tira a un lado. ¿Cómo estamos actuando? La buena noticia es que viene el Cordero de Dios a salvar al pecador. Derrama su sangre no por los justos. Derrama su sangre por los pecadores. Ama a los pecadores. San Juan capítulo 8 versículo 1 de adelante. Vemos el retrato a través del Cordero de Dios. Pero ojo. Vemos como el mundo de hoy. Tiende una trampa a los cristianos. Para que no seamos instrumentos. Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más bien. Para que condenemos a los demás. Escuchen. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él. Les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos. Otra vez. Los escribas y los fariseos. Los que no tienen pecado. Que hay mucho en la iglesia. Mucho en la iglesia. Que no tienen pecado. Los escribas y los fariseos. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Observen. Los escribas y fariseos. No solamente no tienen pecado. No. No solamente ellos dicen. Yo pecado no tengo. No solamente. Eso es un error. El primer error de ellos. Es decir que no tienen pecado. El segundo error. Es. Que le trajeron una mujer. ¿Cómo es? Y los fariseos y los escribas. Le trajeron una mujer sorprendida. En adulterio. Repita la palabra sorprendida. Sorprendida. ¿Qué están haciendo los fariseos? ¿Saben qué hacen los fariseos? Ponen la lupa. Vamos a ver a quién sorprendemos. ¡Ay! Allá está Petronila. La sorprendimos. Infragante. Venga para acá. Los escribas y los fariseos andan con una lupa. Ahorita van a decir los protestantes. Pues es el curatorio que anda con una lupa. ¡Ah! Tranquilo. Yo lo entiendo. ¡Eh! Andan con una lupa para ver quién es el que se equivoca, quién es el que peca. ¿Para qué? Los escribas y los fariseos. ¿Otra vez? Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Para qué andan con una lupa? Para sorprender en pecado a la gente. ¿Quién es el escriba y el fariseo? Observe que el escriba y el fariseo no ve su pecado. Anda viendo con una lupa el pecado del vecino, de la vecina, de la suegra, de la nieta, del nieto, del sobrino, del hermano, de Petronelo y del cura. De ese anda viendo el fariseo. Para sorprenderlo en pecado. ¡Ojo! Siempre habrá fariseos. Siempre habrá pecadores. O sea, que siempre los fariseos van a encontrar a los fariseos, a los pecadores, infragantes. Porque siempre hay pecadores. Y siempre hay fariseos. Siempre van a encontrar a un pecador en el acto. Siempre lo van a encontrar. Encontraron a una mujer infragante adulterio. Esto representa el mundo de hoy. El mundo de hoy que anda mirando quién se equivoca, quién peca, para juzgarle y condenarle. Para difamarle, para destruirle, para aplastarle. Para enterrarle a vivir. Esos son los fariseos. Sigan. Y le dijeron, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a perdiar a tales mujeres. Hay que cumplir la ley. Eso es un pecado. Eso es un pecado. Y hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. Y escuchen lo que viene. Por favor, pongan la lupa y hagan eso. Tú, pues, ¿qué dices? Tú, ¿qué dices? Ahí viene, ahí viene. Por favor, despacio, Luis. Por favor, escuchen lo que dicen las Escrituras. Tú, pues, ¿qué dices? No, no, lo que viene, Luis, lo que viene. Más esto, decían tentándole. Otra vez. Más esto, decían tentándole. Otra vez. Más esto, decían tentándole. Lo acaban de escuchar. Otra vez. Más esto, decían tentándole. Tentándole. ¿Tú qué dices? ¿Para qué lo decían? Tentarlo. Si tentaron a Cristo, ¿no lo van a tentar a ustedes y a mí? La tentación que vamos a tener en el camino de la vida es creernos más que los demás. La tentación que vamos a tener en la vida es creernos justos y considerar pecadores a los demás. La tentación que vamos a tener en la vida es mirar el pecado del otro y hundirlo. Hacerlo quedar mal. Destruirlo hasta llevarlo a enterrarlo vivo. Esa es la tentación que vamos a tener. Y esos fariseos andaban mirando a quien se equivocaba para destruirlo. Lo llevaron ante Cristo para que Cristo hiciera lo mismo. Entonces tenemos, por un lado, el mundo que junta y que condena al que se equivoca, al que peca. Y no le da la oportunidad del perdón. Pero por otro lado vemos a un Cristo y a los cristianos que deben seguir el ejemplo de Cristo. Que no caen en la tentación de los fariseos de andar mirando el pecado del demás para hundirlo, para enterrarlo vivo. Sino que al contrario, ¿qué hace Cristo? Oigan. Tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Observan algo? Los fariseos no miraban su pecado. Ponían la lupa hacia afuera. Y agarraron a esa mujer el pecado realmente. Quieren tentar a Cristo para que Cristo haga lo mismo. Quieren paganizar a Cristo. Quieren que Cristo actúe como los ateos, como los incrédulos. Pero Cristo nos da una lección. Ni él, ni los cristianos, deben actuar como los fariseos. ¿Cuál es el método de Dios? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es la enseñanza de Dios? Que en vez de estar mirando para los demás, tenemos que poner la lupa de para acá, al revés. ¿Cuál es el método de Dios? Examinar. Porque Cristo examinó lo que los fariseos no habían examinado. Ellos habían examinado el pecado de los demás, pero no el de ellos. Y Cristo le puso la lupa a ellos. Y después que lo detectó por dentro, le dijo, El de ustedes que no tenga pecado, ¿qué fue lo que había en ellos? Pecado. El de ustedes que no tenga pecado, lance la primera piedra. Queridos hermanos, sepan que usted y yo somos pecadores. Hemos pecado. Vamos a pecar. El mundo nos va a juzgar. El mundo nos va a condenar. El mundo nos va a aplastar. El mundo nos va a pisotear. El mundo nos va a enterrar. El mundo no nos va a perdonar. El mundo nos va a decir, esto no tiene perdón de Dios. Pero por otro lado, está un Jesús, que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Que no juzga como los hombres. Que sabe que somos pecadores. Que sabe que esa mujer es adultera. Que verdaderamente la encontraron en el acto mismo del adulterio. Pero que también sabe que esos acusadores son también pecadores. Y aquí está la buena noticia. Que si el mundo nos juzga y nos condena y no nos perdona porque hemos pecado. Hay un Dios que sí nos perdona. Hay un Dios que nos brinda una oportunidad. Está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Óiganlo. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, sigue escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio. Cuando usted llegue delante de Jesús, cuando usted queda sola con Jesús, va a ser distinto a estar delante de los hombres. Delante de los hombres no hay perdón. Si usted se equivocó, no lo perdona. Si usted se equivocó, eso no tiene perdón de Dios. Pero delante de Jesús, escuche lo que viene. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Otra vez, la frase esa. ¿Dónde está? No, no, la frase última. ¿Ninguno te condenó? Otra vez. ¿Ninguno te condenó? Otra vez. ¿Ninguno te condenó? Cristianos, Jesús dice que ningún hombre en la tierra tiene poder para condenarte. Cristiano, que realmente has pecado. Hemos pecado y vamos a seguir pecando. No podemos evitarlo. Pero dice Jesús, que ningún hombre sobre la tierra tiene poder para condenarte. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te ha condenado? Esa es la buena noticia. Que los hombres pueden condenarte, pero ese juicio no vale. Que los hombres pueden condenarte, pero esa condena no vale. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? Cuando usted se muera, ningún hombre te va a condenar. Va a encontrarte directamente con Dios. Con el Cordero de Dios te quita el pecado del mundo. Él, a diferencia de los hombres, a diferencia del mundo, oiga las bellas palabras. Y ella dijo, ningún señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Otra vez? Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Él es el Cordero de Dios. Que viene a limpiar el pecado del mundo. Que viene a salvar lo que estaba perdido. A darle vida a lo que estaba muerto. Él es el que ama al pecador. Él es el doctor que viene a sanar al enfermo. Él es el que viene a sanar, no al justo, sino al pecador. Señor, tú y yo somos pecadores. ¿En qué hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos pecado? A lo mejor la gente no lo sabe. Pero estoy yo, y Dios lo sabe. ¿Qué es decir? No sabemos. Somos pecadores. No podemos ocultarnos delante de Dios. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que cuando el mundo nos duele. Que cuando el mundo no nos perdone. Que cuando el mundo nos calumne, nos critiquen, nos difamen. Cuando nos contan. Cuando nos entierren vivos. Nos queda una esperanza. Un Salvador. Un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que te dice, hijo. Yo tampoco te condeno. Yo no te condeno. Para eso morí en la cruz. Para eso derramé la sangre en la cruz. Yo no te condeno. Ni yo te condeno. Vete. Y no peques más. Eh. Jesucristo nos dice. Que realmente ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene a salvarlo. Para salvarlo. Primero. Nos limpia. No nos condena. Nos perdona. Segundo. Nos hace la cordial invitación. Una invitación amorosa. Vete. Y no peques. Más. O sea. Dice Jesús en castellano. Te conozco. Sé cuál es tu miseria. Sé cuál es tu pecado. Ándale, hijo. No importa que el mundo te condene. No importa que nos digan que no tiene perdón de Dios. Ellos no son Dios. Ellos no son los jueces. Yo soy el juez. Yo no te condeno. Vete. Y no peques más. Ahí está el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Que nos invita a mantenernos luchando contra el pecado. Por eso Primera de Juan Capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan Capítulo 2, versículo 1. Que debe ser una lectura de cabecera para nosotros. Dice una enseñanza hermosísima. Primera de Juan. Dos. Uno. En adelante. Él es el Cordero. ¿Y qué significa eso? Juan lo resume de esta manera. Hijitos míos. Otra vez. Hijitos míos. ¿A qué le suena eso? ¿A odio? Otra vez. Hijitos míos. ¿A qué le suena eso? ¿A rechazo? Otra vez. Hijitos míos. ¿A qué le suena eso? ¿A juzgar? ¿A condenar? ¿A ser un verdura? Otra vez. Hijitos míos. ¿A qué le suena? Amor. Ternura. De parte de Dios. ¿Hacia quién? Vamos a ver hacia quién. Hijitos míos. Hijitos míos. Estas cosas les escribo para que no peguen. ¿Qué es lo que quiere el corazón de Dios? Que no pequemos. Pero ese mismo corazón que nos dice que no pequemos, sabe que vamos a pecar. Él nos hizo. Sabe que vamos a pecar. Escuchen. Y si alguno hubiese pecado. Y si alguno hubiese pecado. Ese mismo corazón amoroso sabe que hemos pecado. Y si alguno ha pecado, ¿que se mete un tiro? No. ¿Que se ahorque? No. ¿Que viva triste y amargado? No. Y si alguno ha pecado. Todos somos pecadores. Todo y todo es todo. Y si alguno ha pecado. Tenemos abogado. Para con el Padre. A Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado. Tenemos abogado el del Padre. Jesucristo el justo. El Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Hijitos míos. No peque. ¿Qué es un santo? El que lucha por no pecar. Pero se levanta. Cuando ha pecado. Hijitos míos. No peque. Pero si alguno peca. Abogado tenemos ante el Padre. Jesucristo el justo. Queridos hermanos. Él es el Cordero de Dios. Él ama al pecador. Él nos invita a no pecar. Él no nos juzga. Él no nos condena. Él no lleva cuenta de lo bonito. Él nos guarda venganza. No. Él quiere perdonarnos. Pero quiere que la sangre de Él. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Lleguen a nosotros. Nos limpien y nos purifiquen. A través del sacramento de la confesión. Como Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tiene poder para perdonar los pecados. San Mateo capítulo 9. Versículo. Vamos a leer versículo 4. 4, a ver. Él es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Pues si él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene que tener el poder para perdonar los pecados. Si no, ¿cómo quita los pecados del mundo? Vamos a ver. Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué piensan mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y ahora le vamos a tomar una foto para que vean que Cristo sí tiene el poder para perdonar los pecados. Es efectivamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues, para que sepan, para que sepan, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¡Pácata! La foto la tomé al revés. La tomé muy tarde, otra vez. Es que no sabía cómo la tomaba. Porque, para que sepan, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¡Pácata! Ahí. El Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, tiene poder para perdonar pecados. Para que sepan, repítalo. Porque, para que sepan, el mundo no lo sabe. Pero hoy les traigo la buena noticia. Hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, lo deben saber todos. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué hizo? Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, ¡Levántate! Toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, aquí está claro que el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tiene poder para perdonar pecados. Pero, caramba, y Él estaba en aquel tiempo, hace dos mil años. Tenía ese poder. Derramó su sangre en la cruz para perdonar pecados. Y ese poder se acabó. Y esa sangre derramada en la cruz hace dos mil años no llega hasta nosotros. Sí llega hasta nosotros. Y ese poder también llega hasta nosotros. Pues sepan, que ese Cordero de Dios que tiene el poder para perdonar pecados, ese mismo Cordero de Dios, le dio ese poder a los apóstoles. En Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Ustedes verán que ese mismo Cordero que tiene el poder para perdonar pecados, le da a los apóstoles el poder de perdonar pecados, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente lo quitó, lo sigue quitando. A través de sus apóstoles. Escúchenlo. Entonces, Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitan de los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retengan, les son retenidos. El Cordero de Dios, que tiene el poder para perdonar pecados, le transmite ese poder a los apóstoles. Repíteme el 21. Como el Padre me envió a mí, Paz a vosotros. Como me envió el Padre, Él es el Cordero que tiene el poder para perdonar pecados. Así como el Padre me envió a mí, Así también yo les envío. Él hace que se prolongue la actividad salvífica, la misión salvadora. Se prolongue. ¿Cómo? Como el Padre me envió a mí, Yo les envío a ustedes. Prolonga la salvación. Prolonga. Manda a los apóstoles para que ejerzan esa misión salvadora por el mundo. Sigan. Y habiendo dicho esto, Sopló. Y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué sopló y les dijo, Reciban el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu de la gracia. Es el Espíritu de aquel que dice allá, Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante, Y con eso vamos terminando. ¿Cómo dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante? ¿Por qué el Espíritu sopló y les dijo, Reciban el Espíritu Santo? A quienes le perdonan el pecado le quedan perdonados, Y a quienes no se le perdonan le quedan sin perdonar. Pero estando ya presente Cristo, Somos sacerdote de los bienes venideros, Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, No hecho de manos, es decir, No de esta creación, Y no por sangre de machos cabridos, Ni de becerros, Sino por su propia sangre, Sino por su propia sangre, Entró una vez para siempre, En el lugar santísimo, Habiendo obtenido eterna redención, Habiendo obtenido, Eterna redención, No una redención en un momento, Eterna, para siempre, La redención de Cristo no era solamente cuando Él vino, Una eterna redención, Por eso la prolongó con los apóstoles, Como el Padre me envió a mí, Yo los envío a ustedes, Siga, Porque si la sangre de los toros, Y de los machos cabridos, Y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, Santifican para la purificación de la carne, Mira el ejemplo que pone, Si es en el Antiguo Testamento, Purifica para la santificación de la carne, Paren la oreja, Pongan la lupa, Y háganle, Son, Cuanto más, La sangre de Cristo, El cual mediante el Espíritu Eterno, Se ofreció a sí mismo, Sin mancha a Dios, La sangre de Cristo, Por la cual, Según, ¿Cuál, Otra vez? Cuanto más, La sangre de Cristo, El cual mediante el Espíritu Eterno, Aquí está, Porque sopló, Y les digo, Reciban el Espíritu Santo, Porque el Espíritu Eterno, Está, Junto con Cristo, En ese plan salvífico de la humanidad, ¿Otra vez? Cuanto más, La sangre de Cristo, El cual, Mediante el Espíritu Eterno, Por eso sopló, Y les digo, Reciban el Espíritu Santo, A quienes le perdonen los pecados, Le quedan perdonados, Se ofreció a sí mismo, Sin mancha a Dios, Limpiará vuestras conciencias, De obras muertas, Para que sirvan al Dios vivo, Por eso le dice, Reciban el Espíritu Santo, A quienes le perdonen los pecados, Le quedan perdonados, Y a quienes no se lo perdonen, Le quedarán sin perdonar, Limpia, De toda mancha, De todo pecado, Cristiano, Que me escucha, Así como nos ensuciamos, Físicamente, Carnalmente, Y tenemos, Tenemos que bañarnos, Todos los días, Aunque hay algunos que se bañen cada mes, No digo a quien, Para que no pasen la pena, Así también nos ensuciamos el alma, Y el cuerpo se lava con agua y jabón, Y el alma se lava con la confesión, Y se alimenta con la comunión, ¿Por qué no aprovechar de limpiar nuestra alma? Jesucristo, Jesucristo, Hoy me ha mandado una vez más, Como, Misionero de la misericordia, Como sacerdote del Dios Altísimo, A gritarles, Que la misericordia de Dios, Está vivienda, Vigente, Actuante, Que sólo necesitamos acogernos a ella, Buscarla, Dejar que la misericordia de Dios llegue a nosotros, A través del sacramento de la confesión, Vayamos con humildad y sencillez a este sacramento, No perdamos la oportunidad, Y luego, Recibamos ese cordero de Dios, Con alegría en nuestra vida, Recuerda en cada mesa, Cuando cantamos el cordero, Corre, Que la misericordia de Dios, Que quita del pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ¿Qué estoy diciendo? Yo sé que tú eres el cordero, Que quita el pecado del mundo, Ten piedad de mí, Que yo soy un pecador, Un pecador, Perdóneme que me dé a la última, Como la de Pablo, Un pecador como Pablo, Primero de Timoteo, Primero de, De Timoteo, Capítulo 1, Versículo 15, Reconozcamos pecadores, Como Pablo, Ante el cordero, Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Danos la paz, Pero tenemos que ser como Pablo, ¿Qué dice Pablo? En Primero de Timoteo 1, 15, Palabra fiel, Y digna de ser recibida por todos, Otra vez, Oigan por favor, Paren la oreja, Pongan la lupa, Y háganle son, Palabra fiel, Y digna de ser recibida por todos, ¿La quieren recibir? Sí, Oigan la paz, Ahí viene, Que Cristo Jesús, Viva el mundo, Para salvar a los pecadores, Para salvar a quien? A los pecadores, Repítan, Palabra fiel, Y digna de ser recibida por todos, Que Cristo Jesús, Vino al mundo, Para salvar a los pecadores, A los pecadores, Ahora, Observen como dice Pablo, Pablo dice, O sea, A la suegra, O sea, Al vecino, O sea, No, O sea, De los cuales, Yo soy el primero, Pablo no quiere actuar como fariseo, ¿Qué dice el fariseo? Gracias Señor, Porque yo no soy como esos pecadores, Que pecadores no tengo, ¿Qué dice Pablo? Que dice que vino a salvar a los, Y yo soy el primero, Pero, vaya, que Pablo distinto a nosotros. Nosotros los cristianos nos hemos vuelto fariseos. No reconocemos nuestra miseria. Y cuando nos reconocemos nuestra miseria nos acongojamos. Y Pablo dice, oh Cristo vino por los pecadores. Pues si Cristo vino por los pecadores, estoy convencido, no soy el primero, si soy pecador. Si quiere, denme en piedra, si quiere, en tierra en medio. Pero aquí estoy, si soy pecador. Que lindo, que emocionante. Y ustedes y yo, siempre queremos tapar para decir, yo pecado no tengo, yo pecado no tengo. Pues si, tenemos pecado. Seamos conscientes. Y si yo tengo pecado, entonces ¿por qué vino Cristo? Entonces, ¿cómo he ido de Cristo mi Salvador? Miren la conciencia de un cristiano que se siente redimido. Repítalo Luis. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no tiene problema decir que es un pecador. Pablo reconoce su material que fue hecho. Que es de carne y hueso. Somos pecadores. ¡Qué escándalo! Los cristianos cuando un sacerdote peca. ¡Qué escándalo! Es que el cura no puede ser pecador. Dice Pablo, yo soy el primer pecador. Así como ustedes, yo también soy pecador. El Papa también es pecador. Los obispos también son pecadores. Nadie se puede escapar de eso. Pero, ¿sabe qué, hermanos? Pecadores redimidos. Que confiamos en la misericordia. Pecadores salvados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ustedes también nos enseñaron otro Evangelio que no es el de Cristo. Papá no puede pecar. Mamá no puede pecar. Mi hermano no puede pecar. Mi hermano no puede pecar. Mis tíos no pueden pecar. La gente no puede pecar. Todos tenemos que ser perfectos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Ese no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es, todos somos pecadores y no es el primero. Pero Cristo nos ha salvado. Y no nos juzga. Y nos dice, yo no te condeno, pero, vete y no peques más sin vergüenza. Hay una conversión. Un pecador que reconoce su pecado y al reconocer su pecado dice, no quiero volver a pecar. Lucho con toda mi fuerza. No es quedarme en el pecado como el mundo de hoy quiere. Soy un pecador, entonces me quedo en el pecado y que nadie me diga nada. No señor. No señor. Soy un pecador, pero soy un pecador redimido. Acepto la corrección. Acepto que me prediquen. Acepto que me enseñen la palabra de Dios. Acepto que me corrijan. Quiero cambiar. Busco la vida eterna. Busco la salvación. Repito lo mismo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Los evangélicos no. Ellos no son pecadores. Pero yo sí soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia. Pero porque reconocí mi culpa. Porque reconozco mi falla. Mi debilidad porque soy de carne y hueso. Entonces Dios tiene misericordia. Señor, perdóname porque soy un pecador. Ese se fue justificado. Y el fariseo que decía, gracias porque yo no tengo pecado. No se fue justificado. Porque reconocemos nuestra miseria. Porque nos arrepentimos. Porque buscamos a Dios a través del sacramento de la confesión. Dios tiene misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí. Escuchen. Con esto termino. Para que Jesucristo mostrase en mí. Dice Pablo. Yo lo quiero tomar para mí. También. Otra vez. Para que Jesucristo mostrase en mí. El primero. Toda su clemencia. Toda su clemencia. Sigan. Para ejemplo. De los que habrían de creer en Él. Para vida eterna. Dice Pablo. Yo soy un ejemplo. Yo pecador. Soy un ejemplo. He pecado. Y he recibido a misericordia. A Cristo. Él es el pecado del mundo. Y con esto he pasado a ser un ejemplo. Se lo traduzco en castellano. Un cristiano. Debe tener la experiencia de haber pecado. Y de haberse levantado. De haber pecado. Y haber sentido el perdón de Dios. De haber pecado. Y haber experimentado el amor del Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Un cristiano. Debe tener esa experiencia del pecado. Pero levantarse del pecado. Para ser ejemplo. Para ser testimonio. Para decirle a los demás. Si se puede. Para ayudar a los demás a levantarse. Para decirle. Ánimo. Yo soy el primero. Yo también estoy hecho de ese material. Pero yo busco la misericordia de Dios. Yo camino hacia el cielo. Hacia la eternidad. Hermano. Ese es el camino de la salvación. Busquemos el perdón de Dios. Caminemos hacia Él. No permitan que los demás sean sus jueces. O sea. No le crean. Lo van a juzgar. Lo van a condenar. No les hagan caso. Sepan. Y tengan conciencia. Que el único juez es Dios. No busquen que los demás le perdonen. Si no le perdonen. ¿Qué vamos a hacer? Busquen que Dios te perdone. Porque los hombres no perdonan. Dios se perdona. Los hombres no son jueces. Dios sí es el juez. Entonces. ¿Qué le importa lo que le diga a la gente? Tengamos una conciencia limpia delante de Dios. Experimentemos el perdón de Dios. Que seamos ejemplos para los demás. Para entender al otro cuando peca. Y cuando el otro peque. En vez de juzgarlo y condenarlo. Tenderle la mano. Porque sabe cuándo es que necesitamos del otro. Cuando estamos apoyados. Y el otro necesita que le tiendan la mano. Qué fácil es. Caminar cuando no hay barro. Qué difícil es cuando me quede apoyado. Ahí es cuando necesito la mano del amigo. Y ahí es cuando nosotros no le montamos encima y lo hundimos. Vamos a gritarle al mundo. Que Dios es misericordioso. Que perdona. Para la muestra un botón. Nosotros pecadores. Perdonados. Redimidos por Cristo. Tengamos la experiencia. Para sentir el dolor del otro. El sufrimiento del otro. Bueno. Ajá. Entonces queridos hermanos. Que todos ustedes y yo. Digamos lo de Pablo. Cristo vino por todos los pecadores. Yo soy el primero. Y porque he sentido el perdón de Dios. Puedo decirle a los demás. Vaya confianza. Yo he tenido esa experiencia. Dios me ha perdonado. Y no me doy el permiso de juzgar y condenar a nadie. No me doy el permiso de juzgar y condenar a nadie. No me doy el permiso de juzgar y condenar a nadie. Gracias.